Lideradas por el histórico Noel Barrio Nuevo y tras una difícil preparación por una pandemia, las leonas argentinas continuaron con su fuerte rugido en Tokio, avanzando a su tercera final de hockey femenino en los Juegos Olímpicos el miércoles, venciendo a India por 2-1. Las sudamericanas volverán a competir por el oro contra Holanda, actual campeona del mundo, que antes venció a Gran Bretaña por 5-1 para alcanzar su quinta final consecutiva. A pesar de lo igualado del partido, los argentinos que ocupan el segundo lugar en el ranking mundial no dejaron de atacar hasta los últimos minutos y se defendieron bien de los ataques de su rival. La portera María Belén Succi realizó una excelente parada en al menos un tiro a puerta en el tercer cuarto.